Y en lo que ustedes votan, yo quiero aprovechar este momento para decirles que aquí están Freddy y Marlene, que ya están próximos a casarse en una semana y están con todos los preparativos. ¿Cómo van? Muy bien. Nerviosos, pero muy felices. Muy felices. Oye, pues vean nada más lo que les vienen a regalar para esta boda. Pasen, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué sorpresa nos traen? Hola. Pues Freddy, Marlene, muchas felicidades. Lo único que hace falta es salón de fiestas para su evento. Palacio Real le regala la fiesta total en Palacio Real. ¡Fiesta total! ¡Qué emoción! El próximo viernes tenemos la boda de Freddy. Muchísimas gracias al salón Palacio Real. Va a estar romántica la cosa, ¿verdad? Así es. Vamos a dejarse apapachar. Los vamos a consentir. Muchas felicidades. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por este gran regalo. Es enorme. Freddy, ¿quiénes van a ser los padrinos? Queremos pedir que sean nuestros padrinos Laisa y Adrián Cueh. Laisa y Adrián Cueh, mi querido Adrián. ¡Eres padrino otra vez! Pero por su pollo que sí, señores. Yo feliz de la vida. ¡Qué emoción! Pues ya tenemos padrinos, tenemos el salón. Estamos con los preparativos, así que ustedes no se lo van a perder el próximo viernes. ¡Fuerte el aplauso! El viernes tenemos boda. Vámonos, chicos, vénganse. ¡Vénganse, vénganse! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Vámonos tú y yo!